¿Entendés? Y más que nada, porque acá, o sea, ¿sabés lo que pasa? Vos recién llegás acá. Yo me comí 10.000 dedos en el orto acá adentro. ¿Entendés? O sea, yo no sé si vos lo viste afuera, que se ve afuera. Pero yo sé lo que yo sentí acá adentro, yo me comí mucho dedos en el orto acá adentro. ¿Entendés? Y no estoy dispuesta a bancarme nomás. Y tal vez, o sea, no es ni por vos ni por otra cosa, pero es así. ¿Entendés? Yo 10.000 veces y me pusieron la cara de perro, bajé la cabeza y me metí el orgullo en el culo. Lo bajé la cabeza y me metí el orgullo en el culo. Yo en un momento dije, loco, basta. ¿Entendés? Me ponés un churro acá en la nuca, bajo la cabeza. Me ponés el segundo. Al tercero, ya me puse en guardia. Ojalá me sirva a mí. Bueno, yo, así como por ejemplo hablé en el tópico el otro día, como te dije la otra noche, que sé lo que es estar solo acá adentro. Me hubiese pasado tres semanas atrás y yo no abría la boca. Porque me costó dos semanas adaptarme, me costó muchísimo más abrirme a todos. Es como que me encontré acá con personalidades, que yo suponete en mi grupo era como la más. Y vine acá, me encontré con personalidades en ese sentido, más que yo. Fui, reboté y me aplaqué. O sea, fue así. Y por ahí ahora, si me enojo, no me creen porque nunca me enojé. Pero mando dos a la concha de su hermana. Y cuando beben la cara, ahí realmente se dan cuenta que me enojé. Porque nunca, nunca me enojo, nunca. O sea, no... Es más, y recién ahora estoy aprendiendo a hablar. Yo lo que quiero que entiendan es que no es de tu... Es como... No es de mano al hecho, yo lo que dije la otra noche. No, yo quiero que entiendan que no lo hice a propósito. Eso nada más porque ustedes no me conocen. ¿Entendés? Eso. Ya sé, pero es como... Es como... O sea, como entendés... O sea, recién me lo dijiste. O sea, es como que venga alguien y me diga... Yo no te estaba diciendo, yo te estaba pidiendo. Yo te estaba pidiendo un favor. Entonces, o sea... Yo a ella le pido un favor. Yo, o sea... Ella tiene... Ella lo hace o no lo hace. Queda criterio de ella. Pero es así. El día de mañana, cuando ella necesita algo de mí, yo voy a ver si lo hago o no lo hago. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Y bueno, por eso yo... Podría haberme hecho la boluda. O sacarla. O dejarla. O sacarla. Y no hablar del tema. Pero yo te lo dije. Lo tenía acá. Por más de que ella me seguía tratando bien. Yo, por ejemplo, ella recién se puso mal ahí. Y yo en otro momento lo hubiese ido a abrazar, como veníamos haciendo. Que ella se portó muy bien conmigo acá. Y no me salía a ir a abrazarlo porque no sabía si ella me iba a responder con eso. ¿Entendés? Porque capaz estaba caliente conmigo o no. Y yo lo... No. Esas son boludeces. Son boludeces. Que también... O sea... Yo te digo... Yo no solo me encarnoné con vos. Me potenció lo de Renzo. Me lo potenció. Sí, a mí también. A mí me enojo más. Porque yo sé... Viste cuando hay algo que no te está cerrando, no te está cerrando, no te está cerrando, no te está cerrando, no te está cerrando. Ahí está, le saltó la ficha. ¿Entendés? El chabón sabía lo que iba a pasar. Pero bueno, eso en realidad... Yo no sé quién para hablarlo. ¿Entendés? El chabón sabía lo que iba a pasar. 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 Yo no sé quién para hablarlo y para decirlo de lo de Renzo, no. Eso queda a criterio de cada uno. Yo hablo por mí. Escudo la actitud porque él... Pero ustedes dicen que lo hizo mala leche. ¿Qué vean vos? Si lo ves... Vos mirá como vos quieras. Manezcalo. Yo tengo mi pensamiento y porque quizás si miras cosas... Y yo no soy de estar todo el día mirando a la gente. Pero son por ahí... Yo no sé si le soy mala leche. Pero él sabía que iba a pasar esto. Vos fíjate. No viste que cuando estaba descubriendo lo único que hizo fue para nosotros a la puerta sentarse acá. Pasaba, entraba, salía, van a escuchar a ver qué pasaba. Pero ya está, listo. Yo más que eso no te voy a decir. Simplemente eso. Hacé lo que quieras. Tampoco te digo, o sea... Son cosas que quieras. Son las cosas que pienso yo. Él sabía. Que lamentablemente, o sea... Quizás... Nada que ver. Quizás nada que ver. Tal vez también sabía. Yo sabía. Durante estos 50 días. También tal vez sabía que la que justo iba a saltar era yo. Porque nos iba a joder a todos. Pero la que iba a saltar era yo. Y yo sé la que está nominada justo con él ahora. ¿Entendés? Siempre da la casualidad de que Renzo hace las cosas. Y siempre cierra injusto. Es así. Pero a veces yo no... Yo... Es así, ¿entendés? De madre. Deciente levanté la voz porque no me gustó por ahí... O sea, la respuesta que me dijiste mientras que yo para mí te estaba diciendo algo coherente. Es lo mismo que pongas algo arriba de esa remera, ¿entendés? Por eso lo quería hablar. Tal vez sí. Porque yo le quería responder así. Y le respondí, no, pero ella... Pensando que era un mensaje de ella para el novio, ¿no? Contestándole mal a ella porque le quiero contestar mal. ¿Entendés? Como que dije, uy, me está diciendo lo que tengo que hacer. Y en realidad me lo vino a decir bien, como te dije hoy. Pero en ese momento decís, uy, me está diciendo lo que tengo que hacer, ¿entendés? No, es una... Eso creo que lo vas a ir viviendo las reacciones de cada uno y cómo somos día a día. Por ahí afuera o se ven otra cosa. Bueno, pero ustedes a mí no me conocen. Entonces podrían haber pensado, ¿entendés?, que había sido propósito. Entonces le dije a Eugenia, no me voy a hacer la boluda porque van a tomar algo de mí que no es. Está bien que afuera nos vamos a conocer y se van a dar cuenta. ¿Eugenia también estaba? ¿Cuándo? ¿Cuándo colgaste la bandera? No sé si estaba o se estaba yendo. No, no estaba. No, porque cuando dijiste que estaba Eugenia, dije no. Eugenia te hubiese dicho que no. No estábamos... No, ahora yo estaba. No sé si Eugenia entró cuando la estábamos colgando o salió cuando la estábamos colgando. No. Ese Renzo es un turre, la verdad. Pero es... O sea, te repito. Primero no quiero ni pedo que te sientas mal porque no, nada que ver. No, olvídate. El tema del espacio... El tema del espacio... El tema del tiempo que estaba, pero él no se metió ni para bien ni para mal. El espacio que ni se dio cuenta es por eso que yo digo. Porque cuando ella estaba acá en el cuarto, yo no sé si estaba o no la bandera, que yo estaba sentada en las faldas de Renzo, ¿viste? Pero yo tenía la cabeza... O sea, yo entré. También entonces y cuando estaba colgando... No me di cuenta si no hubiera dicho para... No por el hecho de que sea que me moleste o no, sino para evitar esto, nada más. Pero no me di cuenta, la verdad. O sea, los espacios yo los respeto mucho porque para mí el espacio más acá es fundamental. Y que aparte... Y con esto que... Con esta boludez que pasó... Que ni en pedo te sientas mal ni que te sientas sola porque sé que... Lo peor, como yo te dije la otra noche... Lo peor que te puede pasar acá adentro... Lo mejor que te puede pasar... Lo mejor que te puede pasar... Lo mejor que te puede pasar... Para hablar y lo que quieras... Es... Es... Lo que hablamos recién y saber que quedó claro todo. Es lo mejor que te puede pasar acá adentro. Es lo que más me interesaba. Aclarar las cosas. Es lo mejor que te puede pasar acá adentro. Es lo mejor que te puede pasar acá adentro. Aparte, es una cosa... Está bien que no tengo carácter, pero... O sea, que tenga poco carácter. Porque cuando tengo, tengo. Mis viejos me ven que no tengo carácter. Y me dicen... ¿Y cómo puede ser que en casa tengas tanto? Porque uno a veces mide... Sí. Con quién tenerlo y con quién no. Porque yo sé que a mis viejos me puedo cagar a putear... Pero siempre van a estar siempre. Pero siempre van a estar siempre. ¿Entendés? En cambio a una amiga te da miedo. O sea, a mi mejor amiga sí. Nos matamos y nos amamos. Pero... Cuando recién conoces a la gente... Te puede dar miedo de saber si esa persona se va a quedar con lo malo o con lo bueno tuyo. O si va a seguir queriéndote... Yo no te voy a juzgar nunca por una actitud. Olvídate. Y así lo hayas hecho por eso... O sea, si así lo has hecho de mala leche... Si vos venís y me lo explicás... Yo lo voy a entender. Si vos me decís... No, loco. Porque ustedes vienen hablando de Mariana... Y a mi me da por la bola... Porque ahora soy yo la que está acá... No. Yo también lo entendería. ¿Entendés? Yo también lo entendería. Pero si venís y lo hablás... No es el único que me molestó. O sea, nada... Nada que... O sea, nada que me vengas y me expliques... No lo voy a entender. No. Es así. ¿Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Al contrario. Yo creo que cuando son... Me vas a de acá... O me quede de acá y se vaya gente con la que yo más me di... Me va a pasar lo mismo. Entonces no puedo prejuzgar ni juzgar... Algo que... Te puedo asegurar que... Es así. Si yo me iba y dejaba algo ahí... Vos... O sea, seguramente ibas a hacer lo mismo que yo. Aparte, nosotros... Se va alguien y deja algo. Eh... Más allá que lo tengan, no sé... La Titi dejó la remera... Dario le dejó la foto a ella... Nos dejó una foto de él y el hermano... Es como que vamos dejando algo... Para que la última persona que se tenga que ir de acá... Tengan que llevarse todo. Eh... Es una cosa que tenemos todos mismos. Te va a tocar también dejar algo. No sé. Si quiere dejar un calzón, dejarlo. Ahí hay un... Una bombacha que es de ella encima. Sí. Pero por Javi, que le decíamos tangamán. Son esas cosas que hicimos... Pero por un cariño. Porque acá adentro... Yo sufrí tanto por ahí la ida de María. Más allá que sea un apoyo. Porque sí que acá adentro no la voy a traer. La voy a necesitar. Entendés. Así como, no sé. Por ejemplo, Dario me chocó. Sí, obvio. Quizás. Si no hubiese conocido... Lo hubiese pasado a mí. En la crisis... En la crisis que tuve. Que vos me veías en la cama. También me pasó eso. De que... De empezar a... O sea, me pasó algo malo. Y fue la primera vez... Que estuve mal... Y no estaba María. ¿Entendés? O sea... Y me pasaron un montón de cosas juntas. Por eso quiero... Tampoco... O sea... Tampoco fue ni por su entrada. O sea... Fueron un montón de cosas acumuladas. Se me potenció todo. Pero... O sea... Es así. Yo sé que no fue mala leche. Y ya está. O sea... Para mí si era mala leche. Si la dejabas. ¿Entendés? No, no. Yo... Hacía rato... Y seguramente... Te pusiste re mal ahí. Dije... Le llego a hacer algo ahora. Y... ¿Sabés qué? Salgo de la casa como entré. Entonces tampoco quería eso. Quería esperar que se te pase. Que hablemos tranquilas. Eh... Y bueno, nada. Y justo me crucé con ella en la cocina. Y le dije... ¿Dónde está Andrés? Y justo entraste. Pero no quería dejar de aclararlo. Porque me parece que es una estupidez. Que... No que se corte una relación. Porque... Nos queda mucho tiempo todavía. No, no. Pero que no haya mala onda. O sea... Que si nos tenemos que agarrar. Nos agarremos por algo que nos gustó. Una y la otra. Bueno. Para él. Bueno. Escuchame. A lo que yo voy. Es a eso. O sea... Yo... De mi parte. Ponía la mejor onda. Yo no puedo evitar... O sea... Yo no te puedo obligar a que vos pongas buena onda. ¿Entendés? O sea... Era así. Era decir... Loco... Si yo pongo la mejor onda. Si ella pone mala onda. Yo no... O sea... Ya está. La regla la imponés vos. ¿Entendés? Es así. Si yo te pongo la mejor y vos me ponés mala onda. Yo igual sabía que la ibas a venir a sacar. ¿Entendés? Sabía que te habías jodido. ¿Entendés? Y... Y no entendía por qué. Porque... O sea... Dije... Loco... Si yo se lo dije de entrada. ¿Entendés? Tal vez sí. O sea... Podrías llegar a entender que te pueda llegar a pasar eso. Y que... Tampoco sería... O sea... Tan errado que te pueda llegar a pasar de decir... Eres loco. O sea... Por ahí ves que estamos todo el tiempo hablando de Mariana. Y que por ahí sentís... Sentís que nosotras pensamos que ocupás el lugar. Porque justo... Ella se fue con traste vos. Y nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. O sea... Te hubiese dicho lo mismo si lo ponías arriba de la titi. Y yo con la titi no tenía tanta afinidad. ¿Entendés? Porque decía... Te hubiese dicho lo mismo. ¿Entendés? No. No. No.